¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vídeo y ya por fin como pueden ver tenemos la cabaña la verdad eso fue una odisea nos han dicho que muchísimas personas le cancelaron completamente la reservación y no había ni luz ni nada pero bueno ya la pudimos obtener la verdad el primer día nos dejaron en la casa que les enseñé la otra vez pero fue solamente por esa noche después nos dijeron prácticamente que nos podíamos ir para donde quiera que fuéramos nosotros o que buscáramos nuestra solución que en otras palabras ya no podían hacer nada así que estuvimos como dos días en casa de unas amistades de nosotros en Carolina del Norte y bueno ya después nos dieron la cabaña y se ha derretido bastante la nieve pero todavía quedan algunos pedacitos de nieve la verdad ha sido súper relajante estar aquí muchísimas gracias a todas las personas por todos los comentarios en un segundo les enseño la cabaña y bueno esta mañana tuve un pequeño problema con el JL primeramente se le partió un bracket parece que subiendo por aquí o algo se le partió un bracket y esto causó que tuviese un death wobble o el bamboleo o la muerte como se le conoce también pero bueno ya está arreglado mi gente ya está todo listo déjenme enseñarles lo que queda de nieve lo que es la cabaña y vamos a comenzar primeramente esto estaba todo cubierto de nieve cuando nosotros llegamos pero bueno ya queda solamente esto la temperatura ha subido bastante bastante pero como pueden ver hay muchísimos lugares de nieve que queda nieve todavía miren ahí abajo en la montaña y eso está bastante bastante lejos aquí miren esto podemos ver cuando viene algún auto de camino por toda la carretera tenemos en la cabaña jacuzzi tenemos bueno primeramente para las personas que no estaban en una cabaña se las voy a enseñar ahora es completamente de madera no hay nada de que no sea de madera se las voy a enseñar incluyendo el baño el piso las paredes todo todo mi gente porque en algunos lados las cabañas son por afuera así de madera pero tienen otro tipo de materiales por dentro pero bueno en este caso todo aquí viene siendo de madera se las voy a enseñar en un segundo vamos para ello bueno primeramente la cabaña tiene dos pisos miren esto tiene tremenda vista a todo lo que es las montañas aquí había bastante neblina toda la mañana y esta es la terraza la terraza tiene el jacuzzi caliente por supuesto te puedes bañar en el jacuzzi con la temperatura nevando bajo cero y todo porque es súper súper caliente no sé si puedan ver el humo bueno no se ve el humo en la cámara pero bueno por aquí tiene una entrada la entrada es bastante ustedes lo habían visto por la mañana déjenme enseñárselos ahí como pueden ver tienen el jeep y bueno aquí tienen lo que es la sala ahí tenemos a luna y a pizzi la fogata por supuesto muy importante para estos días de frío así y bueno la cabaña como les dije es una cabaña de un solo cuarto porque prácticamente somos dos personas bueno con el gato tres pero no necesitamos una súper cabaña de tres cuartos ni de cuatro cuartos por allá tiene la cocina la cocina es bien bien básica disculpen el reguero que acabamos de llegar a él por la noche y llegamos muertos de cansancio pero bueno esta es la sala televisor la fogata por ahí se sale para para el bueno por donde acabo de entrar por aquí y por ahí otra salida para la terraza aquí arriba estos alfombra pero como pueden ver todo es completamente de madera aquí no hay nada que no sea de madera y aquí en las cabañas estas siempre hay muchos juegos por ejemplo aquí tienen tenemos billar hay diferentes tipos de juegos en toda la cabaña miren la vista desde acá arriba no sé si la pueden ver déjame ver esa es la vista que tenemos acá arriba una vista de todas las montañas imagínense ustedes cuando esto estaba completamente con nieve se veía bastante bastante bonito y aquí tenemos otra ventana vamos a enseñarle ahora la parte de abajo y la parte de adelante ahí tenemos al dj famoso que le encanta subir y bajar pero bueno vamos a enseñarle las otras partes de la cabaña bueno este viene siendo la cocina como pueden ver una cocina bastante simple fregadora de platos bueno cocina para cocinar bueno para lavar microwave refrigerador todo esto viene incluido con la cabaña la verdad está bastante bonita aquí tenemos otra vista una ventana bastante bastante grande al lado de la mesa como les dije no se fijen en los reyeros porque acabamos de haber muerto de cansancio ayer y bueno bastantes ventanas tienen y déjame enseñarles el cuarto bueno el cuarto bastante normal de madera muchísimas personas me dijeron en el video anterior que como que yo me estaba quejando porque me habían dado una casa regular la casa no me refería que fuera una casa fea ni regular ni nada me refería que no era una cabaña cuando me refería a la casa regular es que esto es una cabaña y lo otro es una casa y nosotros habíamos pagado más bien por una cabaña no es que la casa estuviera pobre ni fuera fea ni nada la casa estaba bella yo me hubiese quedado ahí también pero bueno nosotros queríamos una cabaña en el medio de la naturaleza no una casa regular en la ciudad eso fue lo que nos habían dado y fue solamente por la noche muchas personas me dijeron que yo era mal agradecido porque me habían acomodado en esa casa pero lo que no les comenté es que era solamente por esa noche porque bueno ya era prácticamente de noche y no teníamos donde ir ellos me dijeron también que que bueno que prácticamente era esa noche que nos podíamos quedar ahí ya después nos teníamos que ir para la casa y nosotros estamos a 15 horas de la casa estas las vacaciones de nosotros y no hay otro día como que no podemos venir dentro de dos semanas ni nada aquí de nuevo porque no hay más vacaciones pero bueno déjenme enseñarles cómo quedó la entrada donde nosotros subimos para que tengan una idea bueno no sé si se recuerdan hace exactamente dos o tres días anterior que todo esto estaba cubierto de nieve muchas personas también se quejaron porque le estaba pasando por arriba a los árboles caídos los árboles caídos ya no había forma de recuperarlos ellos los cortan siempre cuando se cae un árbol al momento vimos que los cortan no los tratan de subir para arriba ni nada así que ya esos árboles yo no los tumbé ya estaban caídos ya ya estaban por la tormenta de nieve que hubo pero bueno como les enseñé todavía hay nieves en varios lugares todavía déjenme enseñarles para que vean y la temperatura está bastante alta pero bueno estamos en tanta inclinación en tanta altura que miren esto todavía pedazos de nieve pero bueno vamos a ver nos gustó bastante esta experiencia con el jeep y déjenme enseñarles lo que me pasó en el jeep también voy a enseñarles si tengo unas fotos que le tomé antes de miren esto prácticamente ese bracket de ahí eso que ven ahí se había partido sabía no sé qué pasó y tenía el bamboleo a la muerte gracias a dios aquí hay un taller muy amable las personas se los voy a dejar en la descripción que se llama smoky mountain jeep and auto repair o algo así que son vamos me salvaron la vida prácticamente porque tenía un bamboleo a la muerte bien bien extremo bueno esta es la cabaña por fuera como pueden ver vamos a llamarle sencilla yo no estoy diciendo que sea sencilla pero para las cabañas que vemos en tenesía es bastante sencilla como les dije nosotros somos dos personas y como pueden ver allá hay una cabaña mucho más grande por supuesto para muchas más personas pero bueno esta cabaña es bastante sencilla como nosotros nos íbamos a quedar y muchísimas personas me dijeron dos mil dólares y dos mil dólares por diez días que era la cabaña pero recuérdense que otra cosa la cabaña valen diferente de donde estén de la vista que tengan y en fin de año como todo el mundo se quiere rentar en cabaña a ver la nieve y todo eso le suben el precio es decir que esta cabaña a lo mejor 10 días nos hubiese costado anteriormente mil dólares pero como está en fin de año cuesta dos mil dólares y lo mismo hacen con todas las cabañas y bueno eso es para que tengan entendido porque para que tengan en cuenta esto porque muchas personas me preguntaron esto bueno en el en el vídeo pasado esto es una cosa que aquí se acostumbra mucho venir a vacacionar si las personas van a tenesí carolina del norte colorado esos son los lugares que las personas más aquí en eeuu acostumbran a venir a las cabañas y bueno otra cosa otra cosa mi gente la basura está la basura de la parte de afuera de la cabaña y como pueden ver está completamente cerrada porque porque toda esta zona de aquí todos estos bosques hay muchísimos muchísimos osos y aquí te puedes encontrar un oso caminando por aquí hay que tener muchísimo cuidado y por eso cierran las basuras así que eso es algo que también hay que tener cuidado que uno no salga de la cabaña y hay un oso por eso lo cierran todas las basuras dentro de los de esto para que los osos no puedan venir a bueno destruir la basura o no llame a la atención a los osos las cabañas estas también tienen barbecue es decir una una parrilla para hacer parrilladas y como pueden ver es bastante está bastante cerrado hay bastantes árboles para tener bastante privacidad aquí es decir que de las ventanas aquellas personas no podrían ver para acá porque hay varios árboles aquí nosotros no tenemos nadie alante por la parte de atrás tampoco nadie puede ver es bastante privado la verdad nos gustó esta cabaña y vendríamos de nuevo está un poco peligrosa la subida como vieron en el vídeo anterior cuando hay nieve pero bueno ahora cuando no hay cuando no hay nieve ni nada yo pude subir con el jeep en tracción trasera solamente sin ningún tipo de problema y bueno voy a bajarla así pero mi gente tienen que tener cuidado tienen que tener en cuenta que la mayoría de las cabañas como están en montañas hay muchísimos de riscos lomas que no puedes hacer nada así son la mayoría de las cabañas hasta ahora nadie gracias a dios le ha pasado nada pero si nieva tienen que tener mucho cuidado como por ejemplo lo que nos pasó la otra vez para que ustedes tengan una idea cuando estaba nevando yo empecé a resbalarme de ahí completamente hasta la mitad de la subida que hay hasta allá imagínense ustedes que desde allá aquí resbalando yo con el pie en el freno no podía hacer nada yo doblaba el timón y no hacía nada es decir que si ni que dios lo quiera se podía el jeep caer para abajo y hay como yo diría que varios pisos de altura déjenme ver si puedo bajar para decirle más o menos cuántos pisos de altura hay de aquí allá yo diría que dos pisos y medios de altura puede ser que tres pisos de altura la verdad está bastante feo pero bueno nadie quiere que le pase nada a lo mejor se hubiese detenido con los árboles pero hubiese sido un dolor de cabeza bueno tener que pasar por todo esto ahora vamos a salir miren lo bonito que se ve todo esto y bueno vamos a seguir con el día vamos para allá bueno miren esto la diferencia mi gente miren esto ya todo derretido después de tres días de temperaturas por arriba de cero bueno cero me refiero a celsius no porque después la gente me dice oh pero no está en cero está en este momento en 43 la temperatura y la verdad ya toda la nieve se derritió miren todavía queda muchísima nieve para allá miren el techo de esa cabaña como pedazos de nieve pero la verdad el paisaje sigue siendo bello bueno todavía parece que aquí no da el sol y miren esto mi gente completamente no cubierto cubierto pero con bastante nieve todavía y esto aquí todavía resbala miren esto y ya pasas la una zona aquí y nada y ya no hay nieve del lado de acá bueno mi gente no sé si vieron al empezar del vídeo que les enseñé esta parte de aquí de la cabaña de la terraza que quedaba un poco de nieve así tan rápido se estaba derritiendo la nieve porque la temperatura estaba subiendo por supuesto todavía hay frío pero miren lo que queda nada más de nieve prácticamente nada y bueno mis amigos voy a terminar el vídeo aquí porque tengo que subirles el vídeo este quiero que los vean hoy mismo porque muchísimas personas me estaban preguntando que había pasado con la cabaña así que quiero subir este vídeo para ya terminar y dejarles saber a todo el mundo que ya tenemos la cabaña en los próximos vídeos les voy a enseñar un poco del pueblo este donde estamos que es en Pigeon Forge que se puede decir que es mi pueblo favorito en Tennessee hay dos pueblos bueno debería ser el de todo el mundo favorito porque es un pueblo turístico igual que Gallimburg pero les voy a enseñar todo hay muchos parques de división bueno hay un parque de división que les voy a enseñar también que está bello que se llama Dollywood hay muchísimas cosas que les tengo que enseñar de este pueblo y le va a servir también para todo el mundo que sea del sur de la Florida y que no haya venido aquí o si vinieron para que vean cosas que no han visto antes así que espero que les haya gustado el vídeo manitos arriba y no olviden suscribirse al canal nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y